Otra vez, alegría, sentimiento y cariño en cada canción Flora Andina de Caraz, desde la tierra de la dulzura Para todo el departamento de Andas A gozar, a bailar, sí Otra vez, te cruzas en mi camino Nuevamente, tengo que volver a verte Malas sombras, siempre me fuiste sin mi vida Tu corazón, está lleno de venganza Malas sombras, siempre me fuiste sin mi vida Yo te pido que no vuelvas a buscarme Malas sombras, siempre me fuiste sin mi vida Para ti el amor no vale nada Para ti el amor no vale nada Malas sombras, siempre me fuiste sin mi vida Siempre juras cariño, cuartos mentirosos Ya no existas de nuevo volver conmigo Tú para mí, ya no existes en mi vida Ya no existas de nuevo volver conmigo Tú para mí, ya has muerto en mi vida Lo que has hecho tú conmigo Lo que has hecho tú conmigo Muy caro lo pagarás Solo la mente es un destino Tú lo que hiciste es así ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡Sí, sí! ¡Así, Edgar Cayetano! ¡Eso! ¡Dale! 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 Para el cantautor nacional dotado de talento, Claudio Guerrero! ¡Y nos vamos por todo el Perú con Flora Tina de Caraz! ¡Así, lo más! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Con gusto! ¡Vamos allí! ¡Flora Tiffany y Marina! ¡Esa vuelvecita! ¡Ey! 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 ¡Gracias!